Chica como tú, vuelven luego a cualquiera Yo no tengo YouTube, yo soy del gueto nena Y cuando hablamos por teléfono me pongo atención Si te pudiera dar tan solo un beso mi amor Es que cuando te veo tiemblo Yo tiemblo, mami yo tiemblo Ay tú tienes control en esto De mi cuerpo cuando te veo tiemblo Es que cuando te veo tiemblo Yo tiemblo, mami yo tiemblo Ay tú tienes control en esto De mi cuerpo cuando te veo tiemblo Si yo te quiero de verdad, de verdad Tú me tienes loco mamá, oh, mamá, oh Cuánto tengo que esperar, esperar Necesito una respuesta, ya, ya Que soy un delincuente De la que acaso a la gente Eres la que a mí me mata Solo tú eres dueña de mi mente Oh, 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 la que siempre está presente Oh, 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 llevo tanto tiempo esperándote Esa boca me mata a mí Es que cuando te veo tiemblo Yo tiemblo, mami yo tiemblo Ay tú tienes control en eso De mi cuerpo cuando te veo tiemblo Es que cuando te veo tiemblo Yo tiemblo, mami yo tiemblo Ay tú tienes control en eso De mi cuerpo cuando te veo tiemblo Mami Yo tiemblo, tiemblo y volviendo loco Yo cuando te veo yo perdí el control Cuna, na, 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 oh Tú te ves sexy, tú eres mi baby Te regalo flores por un beso yo, baby Nena, si tú quieres, you all of me, baby Aunque no tenga dinero, aunque te quieras como yo Chica como tu, bebés luego a cualquiera Yo no tengo Youtube, yo soy del gato, nena Y cuando hablamos por teléfono yo me pongo atención Si te pudiera dar tan solo un beso de amor Es que cuando te veo tiemblo Yo tiemblo, mami yo tiemblo Ay tú tienes control en eso De mi cuerpo cuando te veo tiemblo Es que cuando te veo tiemblo Yo tiemblo, mami yo tiemblo Ay tú tienes control en eso De mi cuerpo cuando te veo tiemblo Mami, yo tiemblo Mami yo tiemblo Pocho Celular Revolution Voice Oh 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 Gracias.